El número 37, Tamara y Diego, no es casualidad, en realidad tiene que ver con el local, con el número del local. Estamos en las casuarinas, les comentamos, esta es la calle principal donde se inició la historia. Y estos son los locales de chapa antiguos, ¿sí? Aquí está, mirá, hay verduras, estamos en el puesto de verduras, y estos son los picantes, estos son los picantes, picantes, bravo, lo de verdad, ¿no? Bueno, pero vamos a ir al interior, porque quiero que me acompañen, quiero mostrarles un poco lo que es este lugar, ¿sí? Y, miren, qué maravilla, acá es como que hay un microclima aquí dentro. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Mucho gusto, la verdad, muy bien. Bueno, vos sos bien originario de aquí, del lugar. Sí, en realidad mi familia, mi padre nació en la isla, él traía mucha fruta y verdura de la isla. Arrancó con una chata que se llama Boni Hermanos, la chata se le nombra a los barcos que ustedes pudieron apreciar en las dársenas. Y él traía todo lo que es fruta y verdura de la isla, principalmente más cítrico que naranja. ¿En qué año estamos hablando? ¿En qué año era todo eso? Y yo tengo 43 años, mi viejo falleció con 70 y él arrancó de los 18 años, 60 años atrás, 50, 60 años atrás. Claro, claro, casi te diría con el inicio de esta historia de aquí del mercado. Sí, sí, yo particularmente nací en la isla, viví hasta los 4 años. Bueno, mi viejo después compró el fondo de comercio y nos dedicamos pura y exclusivamente al puerto de frutos. Primero fue tu padre y ahora vos continuás con toda esta historia. Esto tiene muchísimos años. Este me imagino este galpón debe ser original, de los primeros. Este debe ser uno de los más antiguos que tiene pocas refacciones. La realidad, siempre tratamos de mantener la fachada del negocio. Y bueno, yo tengo 43 años y bueno, desde los 4 o 5 años que estamos acá. Bueno, esto se inició, obviamente como el nombre dice, como el mercado de frutos. Pero uno viene y encuentra cosas de mimbres, encuentra muebles, encuentra todo, pero hay una frutería. ¿La frutería funciona dentro de toda esta cantidad de negocios que hay acá, de locales que hay aquí? Sí, realmente funciona. En Barcelona realmente dependemos mucho del tiempo, más que nada, porque el puerto de frutos es un lugar al aire libre. Dependemos mucho de la parte climática, digamos. Los días de lluvias no tenemos la suerte de que venga mucha gente, pero realmente sí, el lugar es muy pintoresco, muy lindo. Tenés para elegir todo tipo de artículos. Y bueno, lo que quiero resaltar particularmente es que originalmente en el puerto no existía otra cosa que era frutas y verduras. Y bueno, con el tiempo se fue modificando y poniendo otros rubros. Bueno, es un placer. Gracias por habernos recibido, por mostrarnos y en definitiva mostrar a toda la gente este maravilloso lugar. Gracias. No, muchas gracias a ustedes y bueno, cuando quieran lo podemos recibir de nuevo. Bueno, gracias, muy amable. Volvemos con ustedes, regresamos a los estudios. En minutos volvemos. Esto es la provincia de Buenos Aires. Esto es El Tigre, mis amigos. Viva en Argentina. ¡Gracias! Vamos a ver. Vamos a ver.